Muchos se preguntarán que es el sistema único de salud todavía y es la atención gratuita para niños y niños jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de forma gratuita aquellas personas que no tenían seguro hoy lo tienen la salud está garantizada gracias hermano presidente ahora sí tendremos las palabras de inauguración a cargo del hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma Muchas gracias hermanas y hermanos delegados, delegados de toda Bolivia un saludo a la hermana ministra de salud Gabriela Montaño ministro de justicia Héctor Arce a todos los dirigentes nacionales afiliados a la central obrera boliviana también dirigentes nacionales no afiliados a la central obrera boliviana todos los miembros de CONALCAM CONELCAM a los hermanos médicos que acompañan este acto de evaluación nuevamente nuevamente delegadas y delegados estamos a dos meses con cuatro días del inicio del seguro universal de salud gratuito debatiendo de manera regional sectorial junto al pueblo boliviano hemos parido el seguro universal de salud o sistema único de salud después de dos meses de inicio nos toca hacer una profunda evaluación y muy bien decía compañero ejecutivo de la central obrera departamental de Tarija también es motivo de festejo y por qué motivo de festejo la derecha no quería la derecha quería que fracase el sistema único de salud pero ahora nos damos cuenta en vez de que la derecha haga fracasar la derecha ha fracasado en bloquear el sistema único de salud primer resultado importante y por qué la derecha no quiere que haya seguro universal de salud hermanas y hermanos dentro del sistema capitalista la salud la vida es una mercancía la vida es un negocio eso son otras profundas diferencias aquí siempre estará respetado la clínica privada hospital privado pero también obligado es obligación del Estado como para los más humildes para hermanas y hermanos que no tienen seguro social que no son jubilados es implementar el seguro universal de salud algo que nunca podemos olvidar por constitución la salud es un derecho humano es fundamentalmente la tarea la responsabilidad la visión de autoridades sean municipales departamentales y nacionales es hacer respetar e implementar nuestra constitución ahora ustedes preguntarán hermanas y hermanos si hemos promulgado la nueva constitución el 2010 ¿por qué ya hemos empezado? quiero que sepan no teníamos muchos recursos económicos para empezar este año estamos invirtiendo más de 200 millones de dólares entonces la economía va creciendo ahora tenemos posibilidad de implementar el seguro universal universal de salud pero hemos arrancado y la hermana ministra me informó hace un momento hasta el día de ayer hemos llegado cerca a un millón de hermanas y hermanos atendidos gratuitamente en Bolivia eso no había antes el segundo resultado ahora evidentemente hay algunas debilidades hay dificultades a veces hermanas y hermanos empezar un nuevo programa tiene también problemas hay dificultades a veces hacer cambio es necesario aunque duro eso pasó con la derecha la derecha no quería pero gracias a ustedes hermanas y hermanos ganamos en esta batalla a la derecha para la derecha que la vida es una mercancía hermanas y hermanos es ampliado que decidimos una reunión de CONALCAM a ver que toca a dos meses lo que nos toca evaluar que problemas tenemos hermana ministra me estaba informando en algunos departamentos no es tan necesario construir centros integrales de salud algunas regiones urgentemente hay que implementarlas equiparlas algunos hospitales algunos nuevos barrios que va creciendo en las ciudades o nuevos barrios en el oriente boliviano construir los centros integrales de salud y en algunas regiones también algunos sectores sociales exageran me piden hospital de segundo nivel yo pregunto ¿cuántos habitantes tiene esa región? 3.000 4.000 habitantes tampoco pues no vamos a construir hospital de segundo nivel de 3.000 4.000 de 10.000 habitantes pero necesitamos un centro integral de salud porque en esa región está la gente más humilde más pobre seguramente eso también hay que debatir es decir que hagas también de algunas regiones faltó medicamento la hermana ministra de manera muy sincera y transparente me informó evidentemente ha habido algunas dificultades en el ministerio lamentablemente no todos somos iguales seamos del más o no seamos del más es la gran dificultad que tenemos hermanos dirigentes nacionales hermanos dirigentes departamentales delegados delegados yo siempre digo ganar las elecciones es sencillo pero armar un equipo de trabajo eso cuesta pueden haber excelentes profesionales pero no tiene cierta conciencia social y encontrar y encontrar buen profesional pero también que tenga conciencia social ese cuesta encontrar perdón hermanos servidores no a veces son buenos planificadores pero no tienen experiencia coordinar con los movimientos sociales porque nuestro modelo de administración es totalmente diferente cuando la política es ciencia de servicio para eso necesitamos más compromiso de sacrificio y encontrar un hermano un hermano hermana puede tener compromiso de sacrificio por el pueblo ese cuesta encontrar yo sé que algunos hermanos dirigentes ya tienen miedo de sugerir algún compañero para funciones públicas hasta Héctor Arce quiero que sepan cuando llegamos al gobierno necesitamos buenos juristas buenos abogados para no tener problemas legales y al doctor Arce pido hermano conseguime una abogada bueno me sugería la mayor parte bien pero algunos o algunas mal Héctor Arce ya no quieren proponer abogados abogadas que necesitamos para la administración tiene miedo eso cuesta hermanas y hermanos esa debilidad que tenemos ahora hay que debatir le pido a nuestra hermana ministra escuchar atender seguramente va a haber después reuniones regionales sectoriales yo quiero pedir disculpas quería quedarme todo el día pero también tenemos tantos compromisos reuniones en regiones vamos a estar a cierta parte después tengo que cumplir con esa agenda que tengo pero yo tengo mucha confianza lo que deben estar convencidos hermanas y hermanos claro una cosa iniciativa decisiones políticas que viene del gobierno pero con ustedes con el pueblo con las fuerzas sociales hemos arrancado el seguro universal de salud juntos hemos parido y ahora hay que cuidar es como una cría recién nacida una cría que tiene dos meses es un bebé todavía ¿cómo vamos a cuidar eso? ¿qué falta para eso? seguramente faltan pañales para el bebé no sé qué más eso está la tarea para eso estamos reunidos la parte más importante hemos ya vencido por tercera repito la derecha se aplazó no puede ¿cómo se va a oponer? intenta por aquí por allá movilizar ¿y cómo se cómo se ve eso? en departamentos que tenemos gobiernos departamentales de la derecha no quieren haberse obligado por su pueblo ya no saben de dónde ir ahora podemos darlo en cuenta hermanas y hermanos cuando autoridades municipales o departamentales que no acompañan políticas nacionales ¿quién pierde? el pueblo pierde eso nos debe servir mucho 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 para las futuras elecciones cuando son compañeros de confianza sean alcaldesas alcaldes o gobernadoras gobernadores y son de una línea política claro aquí son decisiones políticas hay que implementar para que gane el pueblo boliviano hermanas y hermanos muchas gracias sorprendido creo que nosotros calculamos máximo mil compañeros aquí hay más de dos mil compañeros la gente ha sobrado fuera eso es cuando hay interés automáticamente se viene al pueblo a escuchar a aportar para que el seguro universal de salud siga adelante muchas gracias hermanas y hermanos queda inaugurado nuestro primer encuentro del seguro universal de salud para terminar ayúdenme a decir que viva la salud gratuita que viva Tarija que viva Bolivia y que viva nuestro proceso de cambio muchas gracias y así Bolivia festeja con el presidente con el hermano presidente el sistema único de salud es importante en la presencia de nuestro hermano presidente y también de todo este grupo humano interesante importante que le dice estamos apoyando el sistema único de salud y me dicen que la gente al INE de Tarija no puede estar indiferente con nuestro presidente que está aquí con nosotros regalándonos salud de verdad porque es un derecho que todos los bolivianos tenemos queremos invitar a los diferentes amigos que han llegado con un presente para el hermano presidente por favor que pasen los amigos médicos de verdad un fuerte aplauso por favor Tarija en el corazón de nuestro hermano presidente Bolivia está acá para el apoyo del sistema único de salud y también incansable luchadora por la salud de todos los bolivianos también un presente para la hermana ministra Gabriela Montaño Víaña fuerte aplauso también de esta forma sí estamos llegando por la señal de Bolivia TV y también tenemos un nuevo presente también por el hermano presidente aquí está por favor lo recibimos con un fuerte aplauso también de verdad el hermano presidente y que lo muestre a todos los bolivianos un lindo presente gracias hermano presidente de verdad el apoyo indiscutible para todos los bolivianos la salud gratuita es importante de verdad el pedido en el lado de todos los bolivianos tener salud estamos acá estamos acá con la implementación del sistema único de salud no solamente para Tarija sino para todos los bolivianos y también queremos dar la bienvenida también a presentes que están con nosotros amigos de Tarija que quieren darle y estrecharle la mano al hermano presidente de verdad y hacerle llegar también los saludos de todos los rincones de Tarija aquí están los alcaldes también con nosotros de verdad muchas gracias queridos alcaldes de verdad todos en su conjunto hace un momento saludamos a todos los hermanos que están con nosotros diferentes federaciones asociaciones confederaciones amigos Bartolina Cisas también amigos de diferentes departamentos están ahí los amigos de gremiales también los amigos del MASI PCP FEJUVE también asociación de profesionales en salud también con nosotros de verdad interculturales las Juanas también con nosotros de verdad CODECAM los amigos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores y como no Juventudes del MASI PCP también con nosotros de verdad los amigos del Gran Chaco Yacuiba presente con nosotros la Federación Descombatientes también con nosotros FEJUVE los amigos del CONALCAM los amigos del CONAMAC también con nosotros que vienen de la paz del alto con nosotros de verdad amigos de cercado es importante de verdad es importante decir que la atención médica gratuita a niños jóvenes adultos y personas de la tercera edad que no tienen ningún tipo de salud ahora lo tienen es importante de verdad estamos acá en Tarija para hacer este primer encuentro nacional de evaluación y perspectivas de la implementación del sistema único de salud amigos fabriles de Riberalta también con nosotros y les decíamos que no solamente está Tarija acá sino están los nueve departamentos con ALCAM y también con nosotros los amigos de Potosí de Oruro también con nosotros claro que sí ahora sí tendremos la presentación y queremos por favor que estemos atentos porque vamos a hacer la presentación sí y aquí estamos y queremos saludar para hacer la presentación de esto que es el inicio del primer encuentro nacional de evaluación y perspectivas de la implementación del sistema único de salud y queremos invitar con un fuerte aplauso la presencia de la primera autoridad en salud la doctora Gabriela Montaño Villaña ministra de salud un fuerte aplauso por favor muy buenos días saludar primero a nuestro presidente Evo Morales a nuestro ministro de justicia Héctor Arce a toda la dirigencia del CONALCAM representantes de nuestra central obrera departamental de petroleros de la confederación única de campesinos a nuestras compañeras Bartolina Cisa a nuestra confederación de CONAFRO a nuestros compañeros de CONAMAC de la federación única de campesinos de Tarija de Bartolinas de Tarija a todos y a todas a nuestros delegados o representantes de las centrales obreras departamentales de los nueve departamentos a nuestros compañeros interculturales a nuestros compañeros y compañeras de las juntas vecinales de todo el país a nuestros compañeros gremiales de todo el país fabriles de todo el país a nuestros compañeros maestros trabajadores y trabajadoras a nuestras mujeres interculturales que están ahí a todos y a todas a los jóvenes a las jóvenes a todos los compañeros trabajadores en salud médicos enfermeras saludar también a nuestros diputados diputadas nacionales senadores a nuestros alcaldes del departamento de Tarija y de todo el país que estén presentes a todos saludarlos con muchísimo cariño y agradecerles este espacio que definió la CONALCAM hace algún tiempo con el presidente Evo Morales la convocatoria a este primer espacio de evaluación de la implementación del SUS compañeros compañeras no se puede hacer una evaluación de la implementación del SUS sin hablar del contexto nacional e internacional en salud porque a veces nos olvidamos de cómo están nuestros hermanos pueblos en la región y en el mundo y cómo estamos nosotros aquí en el país en todos los aspectos y en este caso en términos de salud yo quiero comentarte presidente hace muy poquito estuve en México en una reunión convocada por la organización Panamericana de la Salud para una evaluación de 40 años de implementación de la atención primaria en salud en toda la región y me sentí muy orgullosa presidente porque somos ese país que se ha convertido en la luz de la región en salud porque mientras todos mientras muchos gobiernos en la región están retrocediendo hacia la lógica de privatización de la salud Bolivia se convierte en un referente de la región y del mundo para decirle al mundo que la universalidad y la gratuidad es un derecho en salud y que por eso los bolivianos a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales hemos tomado la decisión de implementar el SUS presidente las recomendaciones de una comisión de alto nivel conformada por representantes de la sociedad civil académicos técnicos de toda la región han trabajado durante un año esa comisión de alto nivel presentó ya su informe y en esa reunión en México que le recomendó a todos los estados de la región número uno garantizar que la salud se sea se consolide como un derecho humano y no como un privilegio para ciertos sectores de la sociedad que estamos haciendo en Bolivia con el SUS presidente garantizando el derecho humano a la salud otra recomendación de esa comisión de alto nivel que el Estado asuma el liderazgo para garantizar la salud en nuestros países que no dejemos en manos del mercado la salud para todos los sudamericanos latinoamericanos ¿qué estamos haciendo con el SUS presidente? precisamente eso el Estado se está poniendo a la cabeza de la responsabilidad de darle salud universal y gratuita a todos los bolivianos y bolivianas son más de 10 ejes temáticos con un montón de recomendaciones que hizo esta comisión de alto nivel muy similar a lo que estamos haciendo hoy día aquí representantes de organizaciones sociales de todo el continente académicos reconocidos de todo el continente exautoridades de salud de todo el continente evaluaron la atención primaria en salud después de 40 años y simplemente quiero decirles compañeros compañeras la mejor decisión que podía haberse tomado en términos de salud es la decisión que tomó valientemente nuestro presidente Evo Morales implementar el SUS y somos nuevamente presidente un ejemplo para la región y para el mundo compañeros compañeras el presidente decía ¿por qué hace 10 años o 12 años o 13 años no implementamos el SUS? y yo quiero agregar algunas razones la primera que las políticas neoliberales privatizaron la salud hermanos porque la salud y la educación la esos gobiernos de entonces lo veían como una carga no lo veían como un servicio a la población no lo veían como la necesidad de salvar vidas de la población lo veían como una carga y necesitaban esos recursos para llevarlos a otros destinos y muchos de esos recursos terminaron en los bolsillos de políticos del pasado porque a ellos no les importaba la salud no les importaba que la gran mayoría de los bolivianos no tenía recursos económicos para hacerse atender y no solo privatizaron los servicios de salud destruyeron el sistema público de salud dejaron un sistema público fragmentado un sistema público hecho pedazos con muy pocos establecimientos de salud insuficientes totalmente el presidente ha dado este dato muchas veces pero lo tengo que volver a dar cuando llegó al gobierno nuestro presidente Evo Morales teníamos un poco más de 17 mil ítems en salud en todo el país en estos años de gobierno del presidente Evo Morales se han creado más de 18 mil ítems en salud solo en 10 años es decir hemos duplicado la cantidad de personal en salud en todo el país somos hoy el país que mayor inversión tiene en salud de su PIB quien se iba a imaginar que Bolivia iba a ocupar ese récord en salud presidente hace 12 años la inversión en salud era mínima hoy la inversión en salud en nuestro país genera un récord somos los que más invertimos en la región de acuerdo a nuestro producto interno bruto hace 12 años eso era imposible compañeros porque nuestros recursos se los llevaban las transnacionales esa es la situación en la que encontró el proceso de cambio a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales la salud necesitábamos construir establecimientos de salud necesitamos implementar mayor cantidad de médicos enfermeras en nuestros sistemas de salud público y esos médicos presidentes y esas enfermeras recuérdense ustedes compañeros hermanos de la central obrera boliviana acaso no marchaban todos los años para pedir incremento salarial acaso tenían garantizado su aguinaldo a fin de año no lo tenían ni soñaban con tener un doble aguinaldo en nuestro país porque teníamos que extender la mano para pagar el primer aguinaldo esa era la situación de la salud en Bolivia hemos necesitado todos estos años para poder cambiar esa situación y hoy vamos a invertir casi dos mil millones de dólares en el plan de hospitales por los próximos tres años esa es la diferencia por eso hoy podemos implementar el SUS y antes no podíamos solamente este año el presidente está destinando recursos para la creación de ocho mil nuevos ítems en todo el país entonces por supuesto que hoy estamos preparados para implementar el SUS hoy podemos hacerlo y lo estamos haciendo de la mano de todos ustedes queridos hermanos quiero dar algunas cifras de nuestro sistema único de salud hemos adscrito inscrito en el SUS más de dos millones seiscientas mil personas en todo el país desde el mes de enero hemos sobrepasado el 50% de nuestra meta que son más de cinco millones de personas ustedes dirán pero estamos solo en el 50% hermanos en otras experiencias en otros países del mundo esto es un récord desde enero hasta ahora mayo hemos inscrito la mitad de lo que debería más de la mitad de lo que debemos inscribir en total y quiero agradecer a todo el pueblo boliviano por eso quiero agradecer a todas las brigadas médicas que han inscrito a nuestros compañeros compañeras hermanos y hermanas en todo el país tenemos dos millones seiscientos siete mil cuatrocientos setenta y seis inscritos en el SUS hasta el momento siguiente por favor el campeón para inscribir en el SUS es el departamento de Cochabamba y les pido un fuerte aplauso para ello seiscientas sesenta mil personas luego viene el departamento de la Paz quinientas setenta y seis mil quinientas ochenta y nueve personas y luego el departamento de Santa Cruz cuatrocientas ochenta y cuatro mil setecientas veintinueve y aquí quiero detenerme un momento presidente de los nueve departamentos con ocho departamentos hemos firmado convenios intergubernativos que nos permiten implementar de manera total el SUS el único gobierno departamental con el cual todavía no hemos firmado convenio es el gobierno departamental de Santa Cruz y fíjense hay cuatrocientas ochenta y cuatro mil personas en Santa Cruz que necesitan el SUS que lo están esperando si el gobierno departamental de Santa Cruz no está de acuerdo políticamente con nosotros como gobierno nacional que por lo menos piense en esos cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve personas en Santa Cruz que le están pidiendo el SUS que necesitan atención por lo tanto hermanos y hermanas creemos que no va a ser ni el gobierno nacional ni la ministra de salud la que va a presionar para que el gobierno departamental de Santa Cruz firme ese convenio es la necesidad de los más pobres en el departamento de Santa Cruz que no pueden pagar una consulta privada tenemos luego con cuarto lugar el departamento de Potosí 289 mil 182 personas Chukisaca 210 mil 596 personas Beni 160 mil 907 y aquí quiero detenerme también presidente Beni es el departamento el único departamento que ha alcanzado y sobrepasado la meta que se tenía en términos de inscripción en la población agradezco al gobernador del Beni a los alcaldes a las organizaciones sociales que han logrado alcanzar y sobrepasar la meta que tenían fijada Oruro 150 mil 523 personas Tarija 45 mil 94 personas y Pando 29 mil 550 personas siguiente por favor este es el dato que decía el presidente 941 mil 800 atenciones para el SUS desde marzo del 2019 desde el primero de marzo estamos casi alcanzando al millón de atenciones siguiente por favor esto son el número de atenciones cubiertas también el departamento de Cochabamba encabeza el número de atenciones 242 mil 435 siguiente presidente en el primer nivel de salud que es la puerta de ingreso al SUS se han atendido 779 mil 999 personas en el segundo nivel 107 mil más de 107 mil personas y en el tercer nivel más de 53 mil personas casi 54 mil siguiente por favor bueno ya hemos hablado del plan de hospitales sigamos por favor vamos a ir por favor a las cifras de atenciones y de prevalencia de enfermedades atendidas por el SUS presidente a mí me llamó la atención este dato y quiero compartirlo con ustedes la gran mayoría la gran mayoría de las personas atendidas por el SUS son mujeres más del 60% de la población atendida en consulta externa en cirugía en todo tipo de atenciones somos mujeres lo cual quiere decir presidente que esta política también tiene rostro de mujer humilde de la mujer que no tenía la posibilidad de hacerse atender en un consultorio privado de poder hacerse una cirugía por la vía privada que no tenía seguridad social a darle las cifras en cirugías a todos los compañeros y compañeras informarles en menores de 5 años hemos tenido 288 cirugías a niños y niñas menores de 5 años en todo el país la mayoría de ellas niñas 180 niñas operadas y se les ha salvado la vida a estos niños y niñas de manera gratuita a las personas entre 5 y 59 años presidente es decir esa población que antes no tenía ninguna cobertura en salud y que no tenía atención 2.244 mujeres de 5 a 59 años han sido operadas en este tiempo de manera absolutamente gratuita y 362 varones si se da cuenta presidente más de 2.200 mujeres versus 362 hombres con cirugías en este tiempo otra vez son las mujeres las más beneficiarias del SUS en mayores de 60 años 340 varones y 210 mujeres en las personas mayores han sido atendidas con cirugías más varones que mujeres de las cirugías atendidas presidente el 65% son cirugías mayores quiere decir que son cirugías complejas que no podrían seguramente haberse resuelto de otra manera el 22% de las cirugías son medianas y el 12% son pequeñas cirugías de menor complejidad es decir la gran mayoría de los bolivianos se están haciendo atender por el SUS en el caso de cirugías para atender problemas graves de salud que les están salvando las vidas a esos hombres y mujeres en todo el territorio nacional las enfermedades más frecuentes presidente en consulta externa en todos los niveles de salud ha sido lumbago no especificado que es un problema muscular que generalmente afecta a la parte baja de la espalda rino faringitis aguda vinculada al refrio común amigdalitis estreptocócica que también es una infección respiratoria de la parte alta del aparato respiratorio diarrea y gastroenteritis la siguiente faringitis aguda enfermedad de reflujo gastroesofágico está entre las primeras 10 enfermedades más frecuentes y el reflujo gastroesofágico presidente generalmente tiene que ver con eso que le llamamos nosotros se llama comúnmente que sentimos amarga la boca acidez etcétera y eso no me llama la atención presidente los niveles de estrés en nuestra población es cada vez mayor y está vinculado a otras patologías como la gastritis etcétera cistitis que es una infección respiratoria perdón una infección urinaria que generalmente se presenta con mayor frecuencia en la población femenina hipertensión arterial la presión alta es también una de las enfermedades más comunes conjuntivitis y finalmente bronquitis aguda traumatismos e infecciones de vías urinarias esas son nuestras enfermedades más frecuentes que hemos encontrado en el diagnóstico hecho por los médicos y médicas en el SUS presidente lo que quiero decir significar con esto es que cada una de estas 900 mil atenciones que se ha hecho probablemente ha salvado la vida de personas le ha cambiado la vida para siempre a esas 941 mil personas que han sido atendidas ahora quiero darles también nuestra mirada autocrítica porque como nos recomendó el presidente el SUS es un proceso paso a paso y lo construimos entre todos y nunca se pueden corregir los errores si primero no se reconoce los errores y las debilidades por eso de manera autocrítica quiero decirle presidente en cada uno de los aspectos que hoy día vamos a evaluar cuáles son nuestras miradas autocríticas si bien hemos firmado convenios intergubernativos con 8 de los 9 departamentos no se ha hecho presidente de manera sencilla y fácil los últimos dos departamentos con los cuales hemos suscrito esos convenios es con el departamento de la paz y con el departamento de tarija recién hace pocos días eso ha generado cierto retraso en el departamento de tarija y el departamento de la paz nosotros quisiéramos tener procesos mucho más acelerados pero creemos que la mejor manera de construir para el SUS es hacerlo a través del diálogo esa es la recomendación que hemos recibido nuestro presidente y así lo estamos haciendo por lo tanto en la paz y en tarija hay retrasos en términos de la operativización del SUS en los hospitales de tercer nivel pero nos estamos poniendo al día y les decimos a los compañeros tarijeños y paseños confíen en nosotros nos vamos a poner al día aunque nos hayamos atrasado un poco por la falta de firma del convenio intergubernativo quiero garantizarles a todos los bolivianos y bolivianas presidente que esos convenios intergubernativos no vulneran en una sola coma en una sola letra la ley marco de autonomías ni las autonomías de ningún departamento tenemos un informe del servicio estatal de autonomía que garantiza que esos convenios son legales y son constitucionales en relación a la coordinación con los municipios hemos coordinado con los nueve las nueve asociaciones de municipios de todo el país inclusive presidente con la asociación de municipios de Santa Cruz a pesar de que no tenemos convenio con la gobernación de los 55 municipios en Santa Cruz 35 en realidad 37 ya están implementando el SUS a pesar de la oposición del gobernador Rubén costa gracias a esa coordinación el presidente convocó hace bastantes semanas ya a una reunión con las asociaciones de municipios de todo el país y ahí se acordó un decreto para la compra directa de medicamentos ya no sólo por parte del gobierno nacional sino por parte de los gobiernos municipales hemos cumplido ese compromiso ese decreto ya ha sido emitido y reglamentado para que ningún municipio ponga el pretexto de que se le caen las licitaciones y por eso no tiene medicamentos todos los municipios tienen los instrumentos legales para cumplir pero además presidente hemos estado visitando de manera personal como usted nos recomendó usted nos dijo para la implementación del SUS las cosas se tienen que hacer de manera personal y directa atendiendo a la gente de manera directa y eso hemos hecho presidente hemos visitado los hospitales de tercer nivel de casi todo el país casi todos los hospitales para poder priorizar de manera directa cuáles son las necesidades en términos de equipamiento y recursos humanos estamos cumpliendo su mandato presidente vamos a atender de manera personal a la gente en los hospitales escuchando cuáles son las necesidades pero hemos tenido dificultades en la distribución de medicamentos en dos departamentos del país fundamentalmente en el departamento de Pando y en el departamento de La Paz en esta última etapa hemos corregido de manera absoluta el problema de distribución de medicamentos en Pando en Cobija hemos fortalecido en Cobija también con recursos estamos fortaleciendo con recursos humanos para que no volvamos a tener ese problema de distribución de medicamentos en Pando Cobija y en sus municipios y en estas últimas dos semanas hemos tenido un déficit sobre todo de medicamentos de baja rotación en los hospitales de tercer nivel del departamento de La Paz pero presidente hemos instruido de manera inmediata que además de que el SEAS como central de abastecimiento otorgue de manera inmediata esos medicamentos que faltaban a los hospitales de La Paz el Ministerio de Salud ha adquirido de manera directa también los medicamentos que faltaban para los hospitales de La Paz y los estamos completando en este fin de semana hasta el lunes o martes de la próxima semana presidente tenemos que reconocer que el sistema de información en salud en el país era muy débil así como todo el sistema de salud estaba fragmentado sin coordinación entre el primer segundo tercer nivel pues el sistema de información también está fragmentado de los 2.267 centros de salud en todo el país de primer nivel 1.437 están reportando de manera adecuada sus atenciones en el SUS eso significa que todavía necesitamos que ese otro 40% de centros de primer nivel puedan informar de manera adecuada sobre la atención que están llevando en el SUS y los compañeros preguntarán pero por qué es tan importante un sistema informático de información adecuada porque la única manera de planificar de manera adecuada donde uno va a llevar más medicamentos donde uno va a llevar más personal de salud donde se requiere más equipamiento o infraestructura es conocer cómo funciona y la cifra de atención en salud por eso presidente desde el principio usted nos instruyó generar una propuesta para garantizar un sistema único de información en salud totalmente informatizado y que pueda ser en línea la información que cada minuto uno pueda a través de una computadora saber cuántos pacientes se han atendido cuáles son las enfermedades más frecuentes donde tenemos problemas de abastecimiento de medicamentos y eso estamos haciendo presidente generando un sistema único de información no es de un día al otro necesitamos aproximadamente unos tres meses más para completar ese proceso de manera adecuada pero garantizamos que esta gestión Bolivia va a tener un sistema único de información en salud que aglutine la información de todo el país en términos de recursos humanos presidente hemos tenido algún tropiezo de gente que quiere malinformar a los médicos a las médicas a las enfermeras a los auxiliares de enfermería a los técnicos de laboratorio ha habido presidente gente que se ha tomado el trabajo de ir hospital por hospital a mentirle a los trabajadores en salud a los médicos y a las médicas saben que les dijo presidente les dijeron que como los hospitales de tercer nivel están bajando sus ingresos porque ahora la atención es gratuita y entonces ya no se cobra tanto a la población por la mayoría de las enfermedades son gratuitas que todo ese personal de salud que se pagaba con recursos propios de los hospitales iba a ser echado a la calle y se iba a quedar sin trabajo eso le dijeron a la gente y yo quiero decirles compañeros compañeras que eso es una gran mentira estamos garantizando a través de los recursos del tesoro general de la nación que todos los médicos médicas enfermeras técnicos que eran cancelados con recursos propios de los hospitales ahora esos sueldos los va a pagar el tesoro general de la nación los va a pagar el gobierno nacional para eso son los 8 mil ítems que el presidente ha generado pero no solo para eso y en esta etapa de transición presidente estamos transfiriendo esos recursos a los gobiernos departamentales para que los gobiernos departamentales le paguen a ese personal de salud sin que haya ni un solo día de retraso en sus sueldos pero a partir del mes de finales del mes de mayo ya vamos a tener listo como ministerio de salud la revisión de todas esas planillas de esos trabajadores en salud y de esos médicos y vamos a pagar nosotros como TGN de manera directa a ese personal de salud por lo tanto no hay pretexto para que se quiera buscar conflicto con esos trabajadores y así lo han entendido los médicos presidente por eso algunos malos dirigentes no han logrado generar una confrontación entre el gobierno nacional y los médicos médicas enfermeras y trabajadores en salud pero hay una segunda fase y una tercera fase de la entrega de ítems presidente la segunda fase ya hemos priorizado y diagnosticado en todo el país cinco áreas en los hospitales de tercer nivel donde se necesita reforzar con personal de salud y son áreas críticas en las cuales tenemos que darle una mejor atención a la población esas áreas son el servicio de emergencias de los hospitales de tercer nivel el servicio de cirugía de los hospitales de tercer nivel la terapia intensiva tanto para adultos como para como para neonatos recién nacidos o bebés niños hemodiálisis que es un área muy sensible y finalmente internación hospital por hospital presidente tenemos ese diagnóstico y vamos a reforzar no sólo los hospitales de tercer nivel aunque esa es nuestra obligación sólo los hospitales de tercer nivel sólo sobre los hospitales de tercer nivel el gobierno nacional tiene responsabilidad pero pero el presidente morales nos ha encargado que no podemos reforzar sólo el tercer nivel necesitamos reforzar el segundo nivel y el primer nivel porque 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 si no reforzamos con recursos humanos y equipamiento el primer nivel y el segundo nivel el tercer nivel es decir los hospitales grandes en las ciudades capitales se van a seguir saturando y no va a alcanzar ningún hospital para hacer una buena atención presidente compañeros compañeras el primer nivel de salud debe resolver el 80% de las enfermedades por lo tanto le vamos a apoyar a los gobiernos municipales para que puedan reforzar su primer nivel por supuesto presidente hermanos los recursos no son infinitos vamos a distribuir de manera que en cada municipio en el área rural y en cada distrito o zona de las ciudades intermedias y capitales haya un centro de primer nivel que tenga atención 24 horas de lunes a domingo todos los días con laboratorio con electrocardiograma con ecografía con rayos X para que ese paciente que llega a su centro de salud sea atendido de principio a fin diagnóstico laboratorio tratamiento todo y finalmente presidente para poder completar todos estos procesos lo vamos a hacer con los mejores profesionales nosotros sabemos que hay jóvenes que han hecho un enorme esfuerzo su familia ellos para poder formarse aquí en el país y fuera del país esos jóvenes esas nuevas generaciones de médicos deben entrar a trabajar en el SUS para darle un mejor servicio a la población presidente probablemente todavía no hemos podido completar todos los requerimientos en recursos humanos y equipamiento que nos hacen los municipios ahí yo pido que nos tengan un poquito de paciencia son 339 municipios en algunos casos nos hemos reunido de manera individual con los alcaldes y alcaldesa en otros casos hemos tenido reuniones a través de las asociaciones de municipios pero lo que no queremos hacer es cometer errores hermanos y comprar cosas que no necesiten o llevar ítems de salud allá donde no se necesita tenemos que tener los diagnósticos muy bien ajustados en coordinación con las entidades territoriales autónomas para poder terminar de hacer ese trabajo finalmente presidente quiero decirle que le agradezco profundamente a usted presidente a las organizaciones sociales la oportunidad de poder estar viviendo este momento histórico estamos haciendo una revolución en salud la más grande de la historia de este país y le agradezco presidente por hacernos parte de este proceso de transformación y de esta revolución en salud ayúdenme a decir compañeros compañeras que viva el proceso de cambio que viva el SUS que viva nuestro personal de salud en todo el país que viva nuestro presidente Evo Morales muchas gracias amigos y amigas del país ustedes han sido testigos y amigas